En esta presentación discutiremos los ajustes al informe de auditoría estándar sin reservas. En otras palabras, estos van a ser elementos que no nos van a alejar de la opinión no calificada, todavía tenemos la opinión no calificada, pero va a haber ajustes a esa opinión no calificada y, por lo tanto, el informe será alterado o ajustado. Aunque no a un informe con salvedades, sigue siendo el informe más alto el informe estándar sin reservas, aunque el formato del mismo se ajustará para algunos de estos ítems. Tenga en cuenta que a medida que avanzamos en estos, como la empresa en marcha, si estamos muy preocupados por un problema de empresa en marcha, podemos tener una calificación, podemos calificar el informe de alguna manera. Por lo tanto, depende del grado en cuanto a la cuestión de la empresa en marcha en cuanto a si mantenemos un informe sin reservas con una empresa en marcha en el idioma del informe, o si le añadimos algún tipo de calificación, avisándole de que la cuestión de la empresa en marcha es una preocupación de que la empresa va a seguir funcionando a largo plazo. Si nos preocupa que la empresa vaya a quebrar a corto plazo, entonces eso va a ser un tema de negocio en marcha, algo que queremos ajustar y hacer que la gente conozca la opinión basada en parte del informe de otro auditor. Así que ese podría ser el caso de que hiciéramos alguna auditoría para algunas de las auditorías, y luego parte de la auditoría podría haberse hecho en otro lugar. Por ejemplo, si tuviéramos que hacer una auditoría para una parte de la empresa que se hiciera en otro lugar, como otro país, porque no tenemos una oficina allí, entonces es posible que otra persona, otro auditor, pueda hacer la auditoría de ese componente en particular y ayudarnos a completar la auditoría de esa manera. Pero al hacer eso, entonces, por supuesto, dependemos de una firma externa de CPA, y eso debe indicarse en las finanzas del informe. Los estados financieros no son comparables. Entonces, si hay un problema de comparabilidad con el estado financiero que debe tenerse en cuenta, donde veo que no se requiere que se audite y el auditor no audita, veo que se debe auditar, ese va a ser el control interno. Así que, normalmente, se requiere que sean auditados. Si hay algún tipo de problema en el que no se requiere que sean auditados, entonces eso también sería una modificación del informe. Ahora vamos a considerar una situación para trabajar por una opinión basada en parte en el informe de otro auditor. Así que tenemos una modificación aquí, no completamos toda la auditoría, teníamos algún componente de la auditoría que tenía que ser realizado por otro auditor, para que pudiéramos completar esa auditoría. Esa va a ser la modificación, es posible que partes de la auditoría sean completadas por una firma de contabilidad pública separada. Obviamente, si ese es el caso, entonces no podemos dar la opinión completa sobre esa parte que no fue hecha por nosotros. Y, por lo tanto, vamos a tener que tener esa modificación. El auditor puede expresar una opinión sin hacer referencia al trabajo de los otros auditores en el informe de auditoría. Así que tenemos una especie de opción aquí, podríamos decir que esto fue hecho por la auditoría de otra empresa, si no hacemos referencia a la otra empresa. En ese caso, el auditor acepta la plena responsabilidad por el trabajo del otro auditor. Por lo tanto, si básicamente decimos que el otro auditor va a auditar algún componente, y no lo vamos a incluir en nuestro informe, entonces estamos aceptando toda la responsabilidad. Ahora bien, por lo general, si otro auditor fuera a realizar algún componente significativo de la auditoría, normalmente lo mencionaríamos en el informe de auditoría. Así que esa sería la otra opción, probablemente la opción más común. Cuando el auditor principal no hace referencia a los otros auditores, el auditor principal comparte la responsabilidad del informe de auditoría con los demás auditores. Y eso es típicamente, ya sabes, lo que pensarías que sucedería básicamente porque quieres compartir la responsabilidad de los componentes de los que podrías ser responsable. Y limitar la responsabilidad. Sin embargo, si asumes toda la responsabilidad por ello, entonces tienes más responsabilidad, tal vez te paguen más. Y de esa manera, tal vez puedas construir más. Pero creo que, por lo general, la situación sería la situación en la que se hace referencia a eso, eso parece ser más. También di una divulgación completa sobre lo que sucedió exactamente. Así que aquí va a haber un ejemplo, título y dirección estándar. Así que tendríamos el mismo tipo de título estándar y sección de opinión de dirección, va a ser el mismo que el informe estándar. Lo mismo que la norma sin salvedades, excepto por la adición y el informe de los demás auditores. Así que obviamente vamos a incluir eso dentro de la opinión porque no es sólo nuestra opinión, sino también la de los otros auditores con respecto a estas áreas, en la oración que establece la opinión de los auditores. Así que en esta frase, en nuestra opinión, basada en nuestra auditoría y en el informe de los otros auditores, ese va a ser el nuevo componente aquí. Los estados financieros consolidados se presentan de manera razonable en todos los aspectos significativos, y así sucesivamente. El párrafo adicional se vería así, no, esto va a ser sólo un ejemplo del tipo de lenguaje que podría incluirse en el párrafo adicional que, por supuesto, dependerá de las circunstancias. Por lo tanto, no auditamos los estados financieros de la empresa subsidiaria. Así que vamos a decir que, ya sabes, en este caso, vamos a decir que hay una empresa subsidiaria, no la auditamos una subsidiaria de propiedad total, que los estados reflejan los activos totales y los ingresos, que constituyen el 20% y el 27%, respectivamente, de los totales consolidados relacionados, fueron auditados por otros auditores cuyo informe nos ha sido facilitado. Y nuestra opinión, en lo que se refiere al importe incluido para la sociedad, se basa únicamente en el informe del otro auditor. Fíjense que este párrafo básicamente está indicando exactamente lo que está sucediendo allí, da básicamente aproximaciones sobre qué componente no fue auditado. Y deja en claro que la divulgación no fue auditada por nosotros, sino que dependía completamente del trabajo de auditoría de otra empresa para la sección de opinión. Igual que la norma, por lo que la base de la sección de opinión sería la misma que la norma, sin salvedades, excepto por la adición y el informe de los otros auditores en la oración de conclusión. Creemos que nuestra auditoría y el informe del otro auditor proporcionan una base razonable para nuestra opinión. Así que, obviamente, vamos a agregar nuestro informe y el informe de los otros auditores. A continuación, se muestra un ejemplo de un informe sin reservas con un párrafo explicativo o problemas de empresa en marcha. Así que, de nuevo, recuerde que todavía no está calificado, no lo hemos cambiado de no calificado, el informe de más alto nivel a un informe calificado. Pero lo estamos modificando para estos problemas básicos de empresa en marcha, así que eso es sólo un ejemplo del tipo de lenguaje que podría incluirse. Se añade un párrafo explicativo como el que figura a continuación después del párrafo de opinión en la sección de opinión del informe y se incluye una referencia a este párrafo explicativo en la sección de cuestiones críticas de auditoría. Por lo tanto, las dudas sustanciales sobre la suposición de empresa en marcha, los estados financieros de la empresa se han preparado asumiendo que la empresa continuará como una empresa en marcha, como se indica en la nota 8 de los estados financieros. La compañía ha sufrido pérdidas recurrentes de las operaciones y tiene una deficiencia neta de capital que plantea dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como una empresa en marcha. Los planes de manejo con respecto a estos temas son dos de los que se describen en la nota 8. Los estados financieros no incluyen ningún ajuste que pueda resultar del resultado de esta incertidumbre, por lo que vamos a quedarnos básicamente recordando que la preocupación de la entidad es que básicamente no podrá permanecer a largo plazo dentro del largo plazo en un entorno de negocios permanecer en el negocio a largo plazo. Así que tenemos la explicación o la adición o los ajustes al informe sin reservas en este caso, y por supuesto, nos referiremos a las notas que darán más detalles sobre ya saben qué, cuál es el problema y cuáles serán las intenciones de la gerencia sobre cómo resolverlo. A veces, el auditor querrá enfatizar un tema. Un auditor puede querer llamar la atención sobre un tema en particular. El auditor puede optar por incluir un párrafo de énfasis en el informe del auditor. Por lo tanto, si hay algún tipo de problema que el auditor cree que es importante, entonces podría ser otro formato o forma o cosa o elemento para el que el auditor ajustará el informe estándar sin reservas.